Hola amigos youtuberos como están hoy? Les traigo un nuevo video les habla GX33 el video se titula el reloj de la muerte Hey compadre por fin te veo como andas hoy Bien Drex también me sorprende verte listo para el video bro Listo camarada Comenzamos había una vez una familia se mudó de su casa que era así para estos y cuando se mudaron en la familia eran una niña un niño y sus dos padres el niño vio un reloj muy raro y le dijo a su padre papa mira esto el padre se sorprendió fueron a acomodar los muertos El reloj sonó y dijo con voz macabra armando el papa de los niños morirá hoy todos se asustaron pero no lo tomaron tan a pecho se llegó la noche cenaron y se fueron a dormir en esa noche En esa noche todos se estaban durmiendo el papa bajó para abajo para hacer del baño ahí abajo se escucharon ruidos el papa se asomó a la ventana y vio un señor lleno de sangre con un machete el señor se esfumó el papa se quedó parado de miedo y gritó el papa mi madre la mama y los niños se levantaron corrieron bajaron y el papa ya estaba muerto A la mañana siguiente enterraron a su padre regresaron a casa el reloj avisó al niño diciendo ahora te toca a ti niño maldito el niño se asustó y murió de un dolor en el corazón Pero ya no aviso quien iba a morir llegó otra noche de fiesta de tontos ya no cierto llegó la noche la madre y la niña muy tristes durmieron juntas Se escucharon pasos la niña abrió los ojazos tapatios quiero melón mama changa se levantó vio pisadas de sangre camino la niña la niña se tropezó salió un cuchillo y la mató La madre se levantó en la mañana y no traía calzones jaja xd no es cierto se asustó al ver a la hija muerta la enterró rompió el reloj y lo tiró se fue de la casa a vivir aquí con su madre y su padre mientras tanto el reloj en la basura me vengaré fin Con esto me despido les hablo Drex y su servilleta que tengan buena noche saludos a Fat y Águila hasta lagos de Moreno Jalisco duerman bien